Ya muchachos, con respecto al segundo certamen, hoy día 9 de noviembre, vamos a dar inicio a lo que es diagrama de fase, que es lo último que entraría en el segundo certamen. Toda esta diapositiva, que ya está en el aula, entraría en el segundo certamen. Por lo mismo, hoy día veríamos la primera etapa, el próximo lunes veríamos la segunda etapa de diagrama de fase, o sea, lunes 16 de noviembre veríamos esa segunda etapa. Posteriormente, el 23 al 27 de noviembre está el receso. Está el receso, por ende no tendríamos clase ese 23 de noviembre. Por ende podríamos hacer el certamen el 30 de noviembre, pero está de inmediato este colchón, que son dos días después de los recesos, hay un colchón. No puedo hacer ahí el certamen. Y por consiguiente, el certamen quedaría para el lunes 7 de diciembre. Lunes 7 de diciembre. Yo les voy a informar eso porque ya pensé que se lo había redactado, pero quedaría para la fecha que les comento, lunes 7 de diciembre. Yo se los voy a... Dígame. ¿Y control? No, control no. No, control... Ah, pero ojo, 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 más que control son los informes. Y hoy día, hoy día, les subí el control, porque yo les dije que quería darle unos días de descanso después del video y todo eso. Mira, justamente estaba ahí revisando su video. Entonces, hay un pequeño informe, un pequeñísimo informe de tecnología de los materiales, para que vayan, recuerden que yo voy a eliminar ahí unas notas de informe a final de año. Entonces, donde dice introducción a los materiales, usted se va acá al final y habla del cuarto informe. El cuarto informe, usted tiene que hacer un informe de cuatro páginas máximas, y me tiene que indicar procedimientos del ensayo Brinner, el ensayo Rodwell y el de microdureza Beakers. Aquí, al interior, si usted va al cuarto informe, está el PDF que le explica todo lo que yo le solicito. Y además están los links a los videos de YouTube, en donde están los ensayos propiamente tal, que van a realizar ustedes los procedimientos. Dureza Brinner, Rodwell, microdureza Beaker. Obviamente, usted también tiene mis PPT, que vaya sumando eso también en su informe. Es un informe muy sencillo, solamente cuatro páginas. Entonces, ahí aseguren esa nota, muchachos. Y yo se la quise dejar en esa fecha para que estén, obviamente, les va a servir para estudiar para el segundo certamen, porque va a entrar eso en el segundo certamen. Y, obviamente, les va a servir también, porque ahí deberían sacarse un 7, tomando todas las recomendaciones que yo les hago cuando yo les reviso un informe. Hasta el video yo les he hecho alguna recomendación. Entonces, todo eso, vayan mejorándolo para que en este cuarto informe ya no tengan ningún descuento, porque no sé, cuando puso el apellido de su compañero, del profesor, etcétera. Todos esos detalles chiquititos, usted ahí ya los va a incorporar. Y, muchachos, es para el 100, sí o sí. Así que... Profe. Sí. Son cuatro... O sea, cuatro, ¿cómo dijo? Cuatro diapositivas por tipo de dureza. Cuatro páginas. Es un informe. En este caso es un informe. Ah, ya, ya. Es un informe, ¿verdad? Oiga, profe, y tenía otra duda, porque el último certamen quedaría panero, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Sí, sí, sí. Por los tiempos quedaría en enero. Y con lo que vamos a ir viendo después de, a partir de, después del receso, toda esa materia que va a haber durante el receso y el final de diciembre, antes de Navidad, eso entraría ya para el tercer certamen. Y a la vuelta, terminamos con, a la vuelta de Año Nuevo. Damos una semana para que vuelvan en sí después de todo ese proceso. Y a la otra daríamos el certamen. ¿Ya? Bueno, ya, muchachos, comencemos. Voy a ir acá. Si hay alguna duda igual, háganmela saber. Esta materia, muchachos, como esta asignatura, es transversal. Es transversal a las carreras que tiene el departamento. Hay, hay contenidos que hemos visto hasta el momento muy mecánicos, muy asociados a la mecánica, muy asociados a las propiedades mecánicas, y muy asociados a lo que usted va a hacer como mantenedor. Se ha dado cuenta, hemos hecho énfasis en los diferentes tipos de ensayos, de los diferentes elementos que a usted le va a tocar hacer mantenimiento. Entonces, todo lo que hemos visto hasta el momento está más alineado a un mecánico industrial, a un mantenedor mecánico, a un mantenedor industrial. Y hoy día, cuando hablamos de diagrama de fase, ya, como esta asignatura es transversal, esto tiene que ver con más los alumnos asociados a la carrera de minería y metalurgia. Que es, usted lo tiene que conocer, pero igual lo tiene que conocer, lo tiene que comprender, probablemente no lo va a usar directamente, pero sí va a entender por qué a usted le llegó un acero con ciertas condiciones. ¿Por qué el acero tiene estas características? Nosotros ahora vamos a ir a ver cómo se van generando estos procesos para obtener un X mineral. Entonces, para llegar a eso, hay que conocer unos conceptos básicos y posteriormente, ya quedaría para el tercer certamen, vamos a ver cómo se genera ese comportamiento en un diagrama llamado TTT, que hace referencia al tratamiento térmico que le vamos a hacer a los materiales. Es lo que hemos visto en los procesos de este ensayo térmico que hizo ahí un profesor en un video, y usted hiciera un ensayo, un informe. Ahora lo vamos a explicar para que eso que usted averiguó y estudió por su cuenta, yo le ayude a que se le haga más fácil entendimiento ahora de por qué yo tengo que llevar un material hasta los 910 grados Celsius para poderle hacerle una transformación, etc. Entonces, eso es lo que vamos a ir analizando el día de hoy, de forma paulatina. Yo quiero ir lento porque esta parte es más compleja para los mantenedores, totalmente. Se le hace más difícil a los mecánicos, a los mantenedores, a los automotrices, esta parte, porque lo ven muy alejado de lo que van a realizar en el día a día una vez que ustedes sean titulados de esta carrera. Pero van ahora a entender por qué ese material tiene estas características. Entonces, vamos a ver diagramas de fase. En primer lugar, nosotros tenemos soluciones sólidas y equilibrios de fase. Vamos a tener equilibrios de fase muchas veces de elementos y diagramas de elementos metálicos puros. Y en otras ocasiones vamos a tener una aleación. En un diagrama vamos a tener dos elementos. Y por lo mismo tengo que saber qué porcentaje voy a tener de este elemento, con qué porcentaje voy a tener de este elemento y cuánto va a ir a este crisol, que posteriormente este crisol que piensa que es una olla, este crisol es una olla, que interiormente está fabricado con materiales refractarios. El video que vi, por ejemplo, ahí hablaron de materiales refractarios como el ladrillo, que contiene y que aísla bastante bien el calor, que tiene una alta resistencia a las temperaturas, pero al interior de este crisol, de esta olla, nosotros vamos a mezclar estos materiales y al aumentar la temperatura, al crisol no le va a ser nada, pero los materiales que están al interior, obviamente, se van a empezar a fundir. Y ahí se van a mezclar, vamos a hacer una agitación, y posteriormente voy a tener un producto que va a salir a la venta como un producto de un material aliante con dos elementos. Y eso, por ejemplo, es el acero. El acero no tiene solamente un material, si nosotros hiciéramos acero, y dijéramos, no, no, el acero solamente con hierro, ya desarrollamos un material solamente con hierro, sería muy, muy frágil, sería muy poco aplicable, y por lo mismo nosotros inyectamos ciertos porcentajes de carbono, por ejemplo, profesor, queremos dejarnos resistente a la corrosión, le inyectamos como níquel, profesor, queremos que sea un hierro fundido, le aumentamos el porcentaje de carbono, y así una serie de elementos aliantes, teniendo como base el hierro, nosotros le vamos a incorporar elementos. Estos elementos le van a dar características a nuestro acero, características mecánicas, características tecnológicas, características metalúrgicas, químicas, etc. Entonces, para partir acá, los elementos metálicos puros tienen aplicaciones técnicas. El pobre o el aluminio, de pureza alta, se utiliza para fabricar circuitos microelectrónicos. Por ejemplo, esta plaquita que tengo acá, yo voy a utilizarla con un metal 100% puro. No voy a agregarles otro elemento saliente. Yo quiero solamente cobre. Y es más, cuando nosotros en una planta que genera cátodos de cobre, por ejemplo, va a entregarte un cobre con un porcentaje del 99,9% de cobre, y el otro 0,1% son impurezas que están en el sistema, que es muy difícil poder eliminarla, y por lo mismo, si quiero un elemento 100% puro, ahí hay que hacerle otro proceso a estas plaquitas, a este mineral de cobre, para eliminar cualquier porcentaje de contaminantes que podría afectar que esta plaquita no cumpla ciertos requisitos o requerimientos que quiere el cliente. Pero en sí, nosotros vamos a tener un elemento microelectrónico, como este circuito, utilizando un cobre al 100%. Pero se da en algunas aplicaciones, pueden ser, podemos llevar hasta, más o menos, el conocimiento de cuántas aplicaciones utilizamos solamente elementos puros, usando el cobre, por ejemplo. Pero ya cuando hablamos de que el cobre lo vamos a liar con otro elemento, ahí la gama de productos es inmensa, ya se nos escapa. ¿Por qué? Porque en la realidad, la mayor cantidad de elementos que nosotros vemos en el día a día, en la casa, en la locomoción, en la industria, en la minería, donde fuese, normalmente, y un porcentaje muy alto, son elementos aliantes, en donde yo voy a juntar un material con otro material, o varios elementos. No tengo por qué tener uno y otro, no es necesariamente dos, pueden ser diez, no pueden ser más. Va a depender las condiciones que yo estoy buscando para la aplicabilidad de este material que yo quiero obtener. Entonces, ahí vamos a hablar de las fases unitarias y las fases binarias. Por ejemplo, lo que habíamos hablado anteriormente, un acero, un acero al carbono, simple, es una aleación de fierro y carbono. Carbono, no carbón, carbono. El elemento químico es carbono, sí. El elemento químico del hierro, Fe. La E minúscula, la F mayúscula. Y ahí, yo puedo decir, tengo un acero. Esto, esta mezcla, en ciertos porcentajes, ya es un acero. Por ejemplo, 0,2% de carbono, de carbono, mezclado, el resto con hierro, ya es un acero. Que me da ciertas condiciones y características propias, características mecánicas, de este elemento. Profesor, si yo compro eso, va a ser probablemente un material que va a ser poco duro, va a ser poco resistente, se va a correr rápidamente, quizás, pero si hay alguna empresa, algún proceso que requiera este material de esa manera, se lo va a comprar. y por lo mismo, como va a haber una demanda, usted va a tratar de saciar en su empresa esa demanda con la oferta que usted va a entregar de este material. Pero, probablemente, va a venir otra compañía, otro cliente, y te va a decir, ¿me da dos segundos? Ya, solucionado. Entonces, va a venir otro cliente, va a venir otro cliente, y te va a decir, ¿sabe qué? Usted que hace estas vigas de acero, me interesan, pero me gustaría que ahora usted me podía hacer unas placas, unas planchas de acero, pero necesito que sean más resistentes a la corrosión. ¿Vende? Quiero que usted me desarrolle un acero inoxidable. ¿Podría? Usted obviamente va a analizar y va a hacer un análisis técnico, un estudio técnico, un estudio económico de los equipos que requiere para poder dar ese requerimiento, pero llegué a la idea de que usted dijo si lo logramos y compró una máquina que logra hacer lo que le están pidiendo. Entonces, ahora, usted se va a poner a hacer aceros inoxidables. Recuerde que anteriormente ya teníamos un elemento aliente, hierro, carbono, es un elemento aliente. En cambio, ahora, para el acero inoxidable, voy a tener hierro, nuevamente hierro, sí, porque es un acero. Ah, profesión, un acero inoxidable, pero es acero. Necesitamos carbono. Correcto, también hay carbono. Pero como queremos tener un elemento resistente a la corrosión, tendríamos también que agregar cromo y níquel en diferentes porcentajes. Y ahí, según el porcentaje, nosotros vamos a estipular diferentes tipos de acero inoxidable. Unos que tienen mejor performance a resistir en un ambiente salino, otros que resisten de buena manera un agua dulce, otro agua salada, otro que esté enterrado, en suelo, etcétera. Y ahí, nosotros nos vamos a una tabla y vemos, ah, mira, yo necesito estas condiciones porque así voy a usar mi material. Bueno, lo mejor es el 316, el acero como de níquel, de fósforo en algún caso, pero siempre va a tener más elementos que solamente el hierro. Ya no sería solamente el hierro, sino que sería una gama de materiales que están presentes en esta aleación. entonces existen dos tipos de aleaciones, dos tipos de aleaciones, aleaciones monofásicas, y eso me indica que está formada por solamente una fase, ¿qué significa eso? Que si yo tengo un sólido, yo tengo un sólido, está conformado solamente por una fase, y es una fase, lo vamos a ver a continuación y vamos a ser más explícitos, pero en las fases como el comportamiento estructural interno que va a tener su elemento, pero puedo tener algún elemento que siendo sólido puede tener diferentes fases, ¿cómo es eso profesor? Si para mí la fase era líquido, sólido, gas, ya no decir ojo que en el sólido usted ya puede tener otra fase, recuerde que el sólido se va a estructurar de alguna manera interna, que va a ordenar su átomo y va a ser una estructura muy compacta, pero si yo aumento de temperatura este sólido, es posible que cambie de fase, que ahora su arreglo atómico, que nosotros lo veíamos así, ahora se va a generar diferente. Por ejemplo, si yo me voy a revisar, me voy a revisar cómo podría ser una estructura, esto es lo que más se hace referencia a una estructura de un elemento así, así es la estructura en donde por ejemplo ese átomo que está acá que estoy dibujando de azul va a ser el fierro o el hierro que va a ser hierro y este cubito se conecta por al lado derecho con otro cubito por atrás con otro cubo por la izquierda con otro cubo por abajo con otro cubo y así vamos a generar una estructura molecular de el acero lo que pone puro fierro es que acá aquí y aquí va a haber un átomo de carbono que lo va a compartir con su próximo cubito que va a estar ahí acá y así se van ordenando estructuralmente todos estos materiales son muchos de estos cubos pero ojo que algunos se ordenan como un cubo simple otro con un cubo centrado en el cuerpo otro centrado en la cara y eso es un orden que ahí sí que vamos a dejar a los metalúrgicos a los mineros que sigan estudiando eso porque solamente en esa línea hay mucho que estudiar y ellos se especializan en eso nosotros vamos a enfocarnos más entonces en entender más o menos cómo va a ser este tema de fase y cómo se van estructurando entonces después se va a dar cuenta que cuando yo le hablo de más fase profe ¿por qué el sólido se puede generar más fase? porque empiezan a tener arreglo estructural interno que no es el que partió cuando usted tomó este elemento a 30 grados celsius tenía una estructura cuando lo llevó a 500 seguía manteniendo la misma estructura pero cuando llevó a 1000 grados celsius internamente el material se organizó de diferente manera se estructura atómicamente de otra manera y hay un cambio y por eso cuando yo lo enfrío rápidamente probablemente este material no va a alcanzar a reorganizarse porque para poder organizarse necesita tiempo de enfriamiento si yo lo bajo rápidamente van a ver partes que no va a lograrlo y por ende cuando usted recuerde que estaba viendo el video donde el profesor hacía un temple y después tomaba esta varilla de acero plata lo tomaba así y se fracturaba después de que lo enfrió rápidamente ¿por qué? porque los átomos no se alcanzaron a ordenar y quedaron como en una fase que estaba más arriba que es una fase que es muy frágil y vamos a hacer referencia a esa fase más adelante el día de hoy entonces ¿qué es una fase? ya que he hablado más de alguna ocasión ¿qué es una fase? de fase entonces nosotros lo vamos a definir como toda porción que puede incluir a la totalidad de un sistema que puede incluir a la totalidad del sistema que es físicamente homogénea dentro de sí misma o sea todo lo que tenga aquí al interior de este crisol todo lo que tenga acá este mismo material todo esto está dentro de un sistema en mi sistema ¿no? entonces es físicamente homogéneo lo que voy a tener aquí estructuralmente va a ser lo mismo que tengo acá estructuralmente lo mismo que tengo acá estructuralmente si yo hago un corte y lo veo con algún microscopio ¿ya? de alta resolución voy a ver la misma estructura aquí que acá que aquí que acá ¿no? que es físicamente homogénea dentro de sí misma y limita y limita por una superficie ¿ve? con la superficie alrededor todo lo que lo envuelve de tal modo que sea mecánicamente separable de cualquier otra porción ¿qué significa mecánicamente separable? que yo tome esto y genere una fuerza como por ejemplo una fuerza de corte una fuerza va a ir para abajo y una fuerza va a ir para arriba y lo voy a cortar ¿es mecánicamente separable? sí o lo voy a traccionar el agua que es un elemento que más conocemos el agua tiene tres fases tiene tres fases el agua la fase líquida el hielo la fase sólida y el vapor de agua o el gas tres fases entonces una fase tiene las siguientes características la primera tiene la misma estructura o arreglo atómico en su interior si yo tomo un hielo lo corto y empiezo a ver su estructura el trocito que corté acá con el de acá tiene la misma estructura interna o arreglo atómico ¿ya? se ordenaron de la misma manera estructuralmente aproximadamente tiene la misma composición y propiedades en su interior ¿ya? si yo hago un esfuerzo mecánico acá lo que voy a ver acá ¿ya? tiene prácticamente exactamente la misma composición y propiedades son las mismas propiedades si estoy hablando del mismo elemento tiene la misma fase ojo a esta temperatura porque si yo esto lo aumento de temperatura podría cambiar de fase este elemento y no va a tener las mismas características o propiedades ¿no? o propiedades cuando yo tenía mi elemento a cincuenta grados celsius que a mil grados celsius que todavía es sólido pero está sobrecalentado ¿no? y ya no tiene las mismas características pero si yo tomo este elemento a mil grados celsius y lo parto lo que yo voy a ver acá es lo mismo que acá o sea tiene la misma composición en cualquier punto donde yo lo corte porque toda mi pieza está a mil grados celsius y ya está en otra fase ¿no? y por ende a cincuenta grados celsius y a mil grados celsius son dos fases diferentes tienen comportamientos diferentes tienen propiedades diferentes c tiene una interfaz definida entre esta y las fases que lo rodean o están adjuntas eso lo vamos a ver específicamente con los gráficos con los gráficos vamos a poder dejar claro estas líneas de interfaz por ejemplo previo a eso previo a ir a lo gráfico vamos a entender lo que es la solubilidad que es una medida de la capacidad de una determinada sustancia para poder disolverse en otra y eso es muy importante porque muchos elementos que usted los quiere unir y hacer un elemento aliante entre ellos usted va a decir oye no pues yo no me junto con este otro elemento yo no tengo la capacidad de solubilidad con él por lo mismo no me puedes mezclar eso usted lo va a ver en el día a día con muchos elementos por ejemplo vamos a hablar en primer lugar de cosas más típicas que usted ve en el día a día por ejemplo el hielo usted tiene el hielo usted tiene el hielo y como habíamos comentado anteriormente el hielo o el agua propiamente tiene tres fases aquí podemos ver la fase agua ese charquito el hielo y el vapor cada una de estas son fases diferentes cada una tiene un arreglo atómico cada una se están arreglando atómicamente diferentes se van juntando más se van separando más tienen propiedades diferentes cada una de ellas cada propiedad de ellas es única son propiedades diferentes el agua con la propiedad del hielo es diferente el vapor con el agua tiene propiedades diferentes tiene un límite definido esos límites son límites asociados a la presión a la temperatura que hemos hablado si yo tengo agua y quiero evaporar quiero transformarlo en vapor en gas no va a ser lo mismo si yo lo hago a a nivel de mar que arriba en la cordillera y ojo frente a todo lo que estamos hablando que son arreglos diferentes tienen propiedades diferentes tienen límites definidos sin embargo las tres fases tienen la misma composición tienen la misma composición que es H2O que creo que para nadie es un secreto la composición pero antes de eso lo invito a pensar cuando usted saca un hielo saca un hielito del refrigerador vamos a decir que en el refri este hielo estaba a menos cuatro grados celsius usted lo va a sacar a un ambiente donde hay 23 grados celsius ¿qué va a pasar en primer lugar muchachos con este hielo? piénselo uno podría llegar y pensar se va a derretir no, no, no no se va a derretir de inmediato no se va a derretir de inmediato es que tiene que pasar primero primero tiene que aumentar su temperatura este hielo de menos cuatro grados celsius va a tener que llegar a cierta temperatura en donde el hielo se va a transformar en otra fase que va a ser la fase agua yo saco el hielo lo dejo ahí yo lo veo de inmediato transformado en agua es más aunque usted tenga ahí un vaso con piscola y deje el hielo no se ve derretido de inmediato el hielo entonces ese hielo primero llega a cierta temperatura que es si estamos a nivel de mar y con todas las condiciones que hemos dicho para tratar de alcanzar ahí su cero grado y a partir de ahí empieza a generarse la transformación el cambio de fase muchachos si yo dejo esto dentro de un de un vasito este hielo dentro de un vasito y voy midiendo la temperatura cuando está este proceso de derretimiento de hielo a agua si nosotros tomáramos la temperatura de esto probablemente no vamos a encontrar la temperatura de 23 grados celsius del agua probablemente no vamos a encontrar la temperatura de 10 grados celsius del agua sino que se va a mantener la temperatura constante llegó tenía menos vamos a decir que sacaba el hielo a menos 50 grados celsius menos 50 empezó a aumentar menos 40 menos 30 menos 10 menos 5 menos 4 menos 3 menos 2 cero llegamos a cero y empezamos a ver que aparecen las primeras gotitas de agua de este hielo como que si estuviese sudando el hielo y ahí no hay cambio de temperatura no hay cambio de temperatura solamente a esa temperatura hay cambio de fase nosotros le seguimos inyectando calor porque el ambiente está con cierta temperatura que de alguna forma este intercambio de calor en donde el hielo no aumenta su temperatura solamente cambia de fase al cambiar de fase se transforma entonces en agua en agua y muchachos va a pasar lo mismo una vez que yo tengo agua y sigo inyectando sigo generando calor sigo generando energía ahí cuando desaparece la última cristal sólido del hielo ahí recién empieza entonces el agua a aumentar la temperatura empieza a aumentar la temperatura aumentar la temperatura aumentar la temperatura llegando a 100 grados celsius llega a 100 grados celsius y ahí usted va a ver que empiezan a aparecer las primeras burbujas que empiezan a colapsar y sale un vapor colapsan sale vapor colapsan sale vapor y se empiezan a agitar cada vez más si nosotros dejáramos todo esto encerrado y midiéramos la temperatura no habría un aumento de temperatura de ese vapor ese vapor tendría los mismos 100 grados celsius y es más de este vasito que dejé encerrado y le estoy inyectando calor veo que la temperatura no ha subido de los 100 grados pero el agua el vasito con agua que tenía interior inicialmente este es nuestro vasito este es nuestro sistema cerrado este es nuestro vasito aquí había pura agua pura agua pura agua aumentamos el calor le seguimos inyectando calor esta agua que estaba a 23 grados celsius temperatura ambiente empezó a aumentar hasta que llegó a los 100 grados celsius si yo ahora veo después de que yo le sigo inyectando calor y lo veo después de una 30 minutos voy a ver que el líquido está aquí y acá y acá y aquí puro vapor ¿qué pasa si yo ahora viniese y dijera ya vamos a medir la temperatura ¿qué temperatura es? medimos y nos dicen uy algo pasó igual a los 100 grados celsius pero si le hemos inyectado calor es que los elementos pasan por dos tipos de temperatura o dos tipos de calor un calor sensible y un calor latente que eso ustedes en termodinámica una asignatura que van a tener el próximo semestre si mal no recuerdo o lo tendrán ahora no me recuerdo queda muy claro me parece que el próximo semestre tiene una asignatura que es como mecánica de fluido y termodinámica ahí utilizan esta información porque hay cambios de fase hay temperaturas que generan cambios de fase sin aumentar la temperatura se mantiene la temperatura y después hay una inyección de calor sigue inyectando el calor que hay solamente una pura fase y a esa fase yo le aumento la temperatura entonces ¿en qué momento va a aumentar la temperatura? profesor va a aumentar la temperatura cuando se acabe la última gotita la última gotita que usted generó acá y ahí si usted le sigue inyectando Q o sea calor sigue inyectando calor ¿qué va a pasar con este sistema? va a empezar a aumentar su temperatura y va a llegar ahí a 180 grados celsius y a esto se le llama un vapor un vapor sobre calentado alguien me podría preguntar pero ¿para qué necesitamos este calor sobrecalentado? por ejemplo si usted tuviese acá una caldera caldera usted en la caldera va a utilizar un combustible ya próximamente Chile no va a poder usar más carbón entonces vamos a usar otro combustible ese combustible va a estar inyectando con calor acá una llama una llama a esta caldera que va a hacer que la caldera al interior hay un intercambio entre estos gases de la combustión que está quemando usted ahí que van a hacer calentar esta agua al interior de la caldera ojo que en la caldera hay pirotubulares y acuotubulares también usted lo va a tener que reconocer y la diferencia que en una los gases pasan por dentro de unos tubos y en la otra el agua pasa por dentro de estos tubos por ende esa es la gran diferencia entre las pirotubulares y las acuotubulares pero los dos buscan lo mismo tomar ese ese líquido que estaba ahí que era agua que era agua y transformarlo en vapor entonces por acá por esta cañería se va a ir el vapor imagínense que si usted saca el vapor espero antes para qué quiere mover este vapor porque aquí usted lo va a hacer llegar a una turbina una turbina de vapor que va a estar conectado con un generador entonces este vapor va a hacer mover esta turbina esta turbina mediante un eje va a mover un generador y aquí usted va a poder generar energía eléctrica que va a alimentar a toda una nación a un país un sector con corriente eléctrica mediante torres de alta tensión entonces si nosotros sacamos el vapor aquí a 100 grados celsius y como tiene que hacer todo este recorrido que son recorridos bastante cortos pero igual puede bajar su temperatura por ejemplo 8 metros 8 metros es más de todas maneras 8 metros como afuera está un ambiente estas cañerías pasan por el ambiente alguien puede decir profe que igual le ponemos por afuera vamos a poner unos aisladores un aislante sí van a poner un aislante pero si nosotros sacamos a 100 grados la temperatura del vapor aquí al metro cuando ya llevemos un metro o dos metros o aquí un par de centímetros esos 100 grados celsius ya tendería a que bajara la temperatura pero ojo como estamos con vapor primero tiene que cambiar de fase y va a generarse una condensación no se va a cambiar todo el vapor al líquido pero sí va a tener mucha condensación como cuando usted está en el baño y se está bañando y está en la pieza o el baño todo con vapor apaga ya después la la ducha y las paredes empiezan a sudar así mismo pasaría al interior de una cañería se empezarían a acumular esto y una gotita una gotita de esa agua que llegase a la turbina la turbina está aquí la velocidad es increíble a alta velocidad si llega una gotita a esa turbina la despedaza y tendría un accidente gigantesco por ende yo no voy a permitir que salga de mi caldera a 100 grados celsius y para no permitir eso tengo que empezar a jugar con la presión y la temperatura se recuerda que les dije ah muchachos si ustedes tienen la posibilidad de querer hacer unos ricos polotos en la cordillera usted va a dejar este sistema hermético entonces generamos presión al generar presión puede aumentar más la temperatura de mi vapor y ahí es donde hablamos de vapor sobrecalentado entonces seguimos con la parte más metalúrgica que ahí nos vamos más alineando por el tema de transferencia de calor y termodinámica pero que finalmente es lo importante porque tenemos que reconocer tenemos que reconocer que que existen una conexión en todo lo que usted ve acá si usted dice pero profe tecnología los materiales que tiene que ver con con una planta de generación eléctrica mucho si esto es como una introducción a las diferentes ramas de la ingeniería esta asignatura no solamente la parte propiamente tal mecánica también térmica por algo le hablamos de las propiedades térmicas ustedes tuvieron que buscar información de propiedades térmicas entonces como habíamos hablado vamos a tener diferente soludibilidad la solubilidad por ejemplo entre el agua y el alcohol es ilimitada ilimitada condición que se presenta cuando la cantidad de un material que se disolverá en otro es ilimitada sin crearse una segunda fase aquí ¿qué significa? que yo puedo mezclar agua y alcohol las cantidades que yo desee y siempre va a estar en estado líquido no se va a generar una segunda fase no se se van a mezclar no voy a ver uno y otro no es como el agua y el aceite es en esa diferencia ¿por qué? porque el agua y el alcohol tienen solubilidad ilimitada ojo también tengo solubilidad limitada había tenido la ilimitada y ahora tengo la limitada ¿qué significa eso? yo voy a poner un vasito voy a tomar una cucharada de sal y la voy a revolver de hecho esta cucharada de sal la revuelvo veo que al principio con suelo tengo que tener muy buena vista veo que se alcanza a ver algo la sal y después desaparece sigo 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 y va a llegar un momento que vamos a saturar esta mezcla la salmuera se va a saturar porque le estamos generando mucha cantidad de sal y ahí el sistema dice no yo llego hasta acá no más y empieza a precipitar la sal por lo mismo lo que usted ve acá bajito esos puntos esos puntos son puntitos de sal son sales que ya dice el sistema no aquí yo ya no puedo aguantar más sal estoy demasiado y se empieza a generar entonces esta decantación o precipitación de estos elementos entonces la sal y el agua tienen solubilidad limitada condición referente a que solo se puede disolver una cantidad máxima de un material soluto en un material solvente yo tengo el agua que es mi material solvente y el soluto en la sal y me doy cuenta que puedo llegar a esta cierta cantidad de sal no puedo más esto también podría pasar con el azúcar solución entonces por ejemplo elementos que no tienen solubilidad elementos que no tienen solubilidad y ahí tengo el agua y el aceite el agua y el aceite y así ojo es un ejemplo más más asociado a algo doméstico que usted puede ver pero así todos nos podemos encontrar con elementos químicos que quiero juntarlos para hacer un material equis y entre ellos se van a repeler y decir no pues yo no me llevo con esto no hay la capacidad de solubilidad y tú vas a generar entonces una pieza y finalmente esa pieza se va a abrir sola ¿por qué? porque nunca se tuvieron la capacidad de unirse ¿por qué? porque hay elementos que no tienen solubilidad no hay solubilidad ya y aquí comenzamos la primera etapa del análisis de diagrama de fase vamos a ver este diagrama de fase y el del hierro y la próxima semana ya empezamos a ver fases binarias hoy día solamente fases unitarias vamos a comenzar obviamente con un diagrama más sencillo un diagrama más sencillo que sería de un elemento y este elemento que vamos a analizar es el magnesio y aquí tengo solamente magnesio no tengo componentes extras no tengo componentes extras y que dice acá esquema del diagrama de fase unitaria para el magnesio donde se muestran temperaturas de fusión ¿qué es la temperatura de fusión? ah profesor la temperatura de fusión es cuando yo tengo mi elemento sólido y hace el cambio de fase a líquido perfecto y temperaturas de ebullición aquí es que tengo mi líquido y llego a cierta temperatura en donde empieza el cambio de fase ya no aumenta temperatura sino que cambia de fase de líquido a vapor como les dije a ustedes es muy importante es muy importante reconocer siempre que si yo hago una variación de la presión las temperaturas que normalmente nosotros nos enseñaron desde la básica antiguamente se la llamaba nicarito que decía que a los 100 grados celsius el agua va a ebullir eso nunca nos dijeron que era a ciertas condiciones y eso nos dábamos cuenta que cuando íbamos a la cordillera o sobre el nivel del mar el líquido no alcanzaba esos 100 grados celsius sino que evaporaba o ebullía antes acá lo mismo nosotros vamos a analizar este gráfico vamos a analizar este gráfico del magnesio nuestra estrella del día de hoy es el magnesio ¿qué tenemos acá? ojo cuando vamos a analizar un diagrama cuando vamos a analizar un diagrama siempre nuestra preocupación es en primer lugar veamos de inmediato los ejes ¿qué nos indica cada eje? el eje X temperatura el eje Y presión ¿no? aquí la temperatura nos dicen entonces que aquí voy a tener 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 o sea cada separación es 100 grados celsius 100 grados celsius y la presión no nos da mucha información nos dice que solamente esta línea punteada es una atmósfera de presión pero voy a decir acá que aquí tengo 1.5 atmósfera ¿no? y acá podría tener menos de una atmósfera es natural eso existe obvio ¿no? ¿y qué usamos para medir por ejemplo la la presión sobre una atmósfera nosotros usamos un manómetro ¿ya? y cuando queremos medir vacío porque si estoy bajo la atmósfera hablamos del vacío nosotros usamos un vacuómetro ¿ya? un vacuómetro entonces comenzamos nuestro trabajo ahí está la línea punteada si yo les digo muchachos tengo magnesio magnesio ¿no? a una atmósfera ¿no? y a 400 grados celsius ¿ya? ¿en qué fase estará? ¿qué va a hacer? de inmediato voy a trazar una línea en primer lugar 100, 200, 300, 400 voy a identificar dónde están los 400 grados celsius y voy a trazar una línea hacia arriba posteriormente a una atmósfera voy a trazar otra línea ¿ya? y la intersección me va a indicar a mí dónde estoy ubicado en este vía grada ¿ya? ah mire todo lo que está aquí significa que estoy en estado sólido sólido y ojo este estado sólido nos permite solamente una fase como sólido o sea como eso significa que tengo solamente un tipo de arreglo estructural ¿ya? un arreglo atómico interior de mi magnesio se organiza solamente de esta forma no como otros materiales que van a estar ahí van a estar más separados van a tener uno encima de otro aquí es solamente una fase ¿ya? y por ende aquí yo puedo decir mira la fase sólido ¿no? esa es la fase que tengo a una atmósfera de presión y a 400 grados sepsio ¿no? borra entonces a continuación alguien me puede decir ojo no quiero a una atmósfera lo quiero a 1.5 atmósfera bueno usted nuevamente traza la línea hacia arriba hacia el lado y dice ah en este punto la fase nuevamente es sólida ojo que si hubiésemos dicho 550 a una atmósfera y a 1.5 atmósfera ¿no? a lo mejor hubiese cambiado ¿cómo cambia eso profesor? mire veamos lo siguiente borro aquí y digo yo ahora quiero conocer la fase a los 550 y 50 150 grados celsius ¿no? primer lugar a una atmósfera ¿no? a una atmósfera borro esto trazo 550 habíamos dicho aquí justamente en la mitad ahí y trazo hacia arriba a ver déjame mover un poquito esta línea para hacer la pregunta si no aquí en 600 ¿no? en 600 mejor para que me resulte lo que les quiero explicar o si no no me va a resultar para nada ya quiero preguntar entonces la fase de mi magnesio de mi estrella estrella que estamos viendo hoy día a una atmósfera de presión a una atmósfera de presión y a 600 grados celsius ah profe aquí era 600 grados celsius ¿cierto? sí correcto porque era de 100 en 100 a una atmósfera aquí está justamente en la intersección que usted tiene ahí entre la línea punteada y la 600 grados celsius ahí tiene usted sólido su elemento está muy caliente es más trate de no tomarlo con las manos porque se va a dañar seriamente sus manos si es que les quedan después de esa idea de tomarlo con las manos un peligro va a estar en fase sólida lo que pasa si yo acá en el mismo diagrama me digo ya ¿sabe qué? lo vamos a hacer ahora a 1.5 atmósfera nosotros buscamos y estos ojos tienen que tener bien clarito estos valores estos gráficos y aquí interceptamos profesor mira a la misma temperatura a la misma temperatura pero pero aumentando la presión ya no es fase sólida aquí ya estoy con un líquido con un líquido ¿qué pasó ahí? pasa que como les comenté las condiciones que siempre nos enseñaron ¿eh? de que era a 100 grados celsius la emullición o a 0 grados celsius la fusión ¿eh? hay materiales que tienen diferentes condiciones obviamente pero también a medida que yo voy variando la presión hay un cambio ¿eh? total hay un cambio total en nuestro sistema ¿eh? de fusión ¿eh? ebullición etcétera entonces voy a correr acá y aquí va a pasar otra cosa más ¿eh? que también yo podría concebir aquí en esta recta en los 1100 ¿eh? en los 1100 yo voy a tener vapor si es que bajo la presión de una atmósfera recuerde que aquí estamos a una atmósfera si yo bajo la presión voy a tener vapor esto también voy a hacer esta misma línea podemos hacerlo con el el agua si es que quisiéramos por ejemplo separar el agua de la sal para tener agua potable ¿no? también podría pensar en que no solamente tengo que aumentar la temperatura podría ser una variación de la presión y ahí se generaría también un efecto de vapor ¿ok? entonces acá solamente a una atmósfera y a 1110 grados yo voy a estar justo en el punto en donde se va a transformar el líquido y se va a pasar a vapor pero si yo aumento la presión el líquido con la misma temperatura o sea profesor si yo mantengo la temperatura y varío la presión voy a tener cambio de fase totalmente y voy a tener cambio de fase rotunda es más podríamos llegar a buscar y esto pasa en varios elementos estos puntos triples que son bastante complejos porque dependiendo cómo me mueva de ese mismo punto si es que me muevo aumentando la presión disminuyendo la temperatura aumentando la temperatura disminuyendo la presión hacia cualquier lado tengo la opción no solamente por ejemplo el punto B en ese punto puede cambiar a sólido o puede estar el líquido en cambio aquí en este punto en el triple punto usted puede pasar a líquido a vapor o a sólido variando alguna de las condiciones de los parámetros de temperatura o presión se dan en materiales ahora qué más interesante ver de acá lo interesante es que aquí el magnesio en sólido tiene solamente una fase el líquido tiene una fase y el vapor tiene una fase ¿ok? y otro tema importante acá esta línea muchachos esta línea es muy importante la voy a llamar una línea de sólidos una línea de líquidos cuando veamos gráficos diagramas de fase binaria pero ojo si yo vengo aumentando la temperatura ¿por qué aumenta la temperatura si yo tengo este lingote? tengo este lingote de magnesio ¿ok? que estábamos a 23 grados celsius y usted lo tomó con sus manos y lo dejó dentro de un horno aumentó la temperatura ¿ok? del horno moviendo una manillita ¿ok? dijo ya voy a mover esta manillita para que llegue a mil grados celsius este horno un horno de inducción pero usted lo que movió acá específicamente fue algo mecánico que hace el trabajo de aumentar la resistencia eléctrica para así que la resistencia aumente su temperatura y se genere un calor mayor pero lo que le vamos a estar inyectando acá a este elemento ojo no es temperatura nosotros no inyectamos temperatura vamos a agregarle calor vamos a agregarle calor ¿ok? vamos a agregarle calor y él empieza a aumentar su energía cinética empieza a aumentar su energía cinética ¿qué pasa con esa energía cinética? empieza a vibrar más los diferentes átomos y empieza esta energía cinética empieza a generar un aumento de temperatura llegando a 100 grados celsius sigue sólido 400 grados celsius sigue sólido porque estamos en un ambiente cerrado entonces si yo graficara solamente esa condición aquí sería la temperatura y aquí sería el tiempo ¿ok? inyectando el mismo calor inyectando el mismo calor ¿ok? tendríamos entonces este sólido llegaría acá a través del tiempo llegamos hasta este valor que es más o menos 650 660 grados celsius y ahí vamos a hacer lo siguiente se empieza a generar tal como le pasó a este cubito de hielo empezó a sudar poco a poco se va a mantener por mucho tiempo por mucho tiempo acá siendo que antes avanzaba sumamente rápido de 23 grados a 24 grados 25 en pocos segundos tenía ese alza es más nosotros íbamos contando ahí la temperatura en el horno y en algunos se pegaba un salto de 2 de 4 grados no alcanzamos nada más en el tiempo pero llegó un momento que este material va a llegar a este punto donde está esta interfase en donde tengo sólido y después líquido y se va a mantener ahí por un tiempo y quiero preguntar ¿por qué está en ese tiempo? ¿qué pasa ahí? ahí muchachos lo que está pasando es que se está transformando de sólido a líquido ahí es la temperatura de cambio de fase y no aumenta más la temperatura dice que aquí yo llegué a los 650 y se mantengo a los 650 por largo tiempo ¿hasta cuándo? hasta que sea capaz de que el último el último cristal sólido el último trocito de sólido cambie a líquido y una vez que cambie a líquido empieza a aumentar otra vez la temperatura a través del tiempo hasta llegar acá y ahí nuevamente se mantiene en una línea recta una línea recta porque ahí se va a mantener en una línea recta porque todo el líquido se va a cambiar de fase ahora a vapor y tiene que pasar ese proceso cuando la última gotita de líquido se transforme en vapor y nuevamente ese vapor va a poder recién aumentar su temperatura pero en estos puntos no es constante la temperatura es constante se alarga en el tiempo a esa temperatura porque está cambiando de fase hasta que en este caso en este caso el último trocito de sólido se transforma en líquido y aquí la última gotita se transforma en vapor vamos a ver en la olla mira todavía queda una gotita y ahí se transformó desapareció y si lo sigo sobrecalentando bueno se llama un vapor sobrecalentado muy dañino probablemente el del magnesio así que obviamente trataremos de no hacerlo si hay que hacerlo mediante sistema totalmente hermético para no conllevar algún problema medioambiental y de seguridad el último que es el diagrama de fase también unitario unitario un elemento ahí está un elemento ¿qué elemento? el hierro el hierro dice que este esquema del diagrama de fase unitaria del hierro ah profe el hierro el mismo que nosotros vamos a hacer el acero correcto como la base del acero entonces para este diagrama nuestra estrella es el hierro esa va a ser nuestra estrella nuestra estrella dice se muestran diferentes fases del hierro existiendo diferentes fases en estado sólido ¿qué? en estado sólido voy a tener diferentes fases la fase no era solamente líquido sólido líquido y gaseoso pero yo le había comentado que hay elementos que tienen un comportamiento un tanto no homogéneo y se van transformando a medida que aumenta la temperatura van cambiando de fase en estado sólido en estado sólido y hay cambios de fase y aquí está el hierro muchachos ¿qué les dije cuando hay que analizar estos diagramas? lo primero vean los ejes aquí a comparación del ejercicio anterior la presión está en el eje X y con la unidad de atmósfera y en el eje Y la temperatura a grados Celsius 500 1000 en 500 2000 totalmente regular los espacios acá en cambio 1 1000 1000 no 10.000 10.000 porque 10 elevado a 4 aquí es vacío total para acá es vacío total miren una presión de 10 a la menos 12 prácticamente esto lo veríamos en el universo en el universo hay un vacío si me voy al espacio está el vacío pero obviamente nosotros nos vamos a concentrar acá es más para concentrarnos más voy a generar una línea que va a ir de una atmósfera hacia arriba una atmósfera hacia arriba y por consiguiente este que está aquí lo voy a alargar un poquito más obviamente es totalmente arbitrario esa línea porque es más curva pero ¿me entiende? ya entonces lo mismo a una atmósfera yo puedo preguntar ¿qué fase existe entonces si es que estoy a 500 grados celsius y para dejarlo aquí mejor entonces mi pregunta es si estoy a una atmósfera de presión y a una temperatura de 500 grados celsius ¿qué fase estoy? y usted ya no va a poder decir ah sólido porque el hierro tiene muchas fases diferentes siendo sólido tampoco tanto son tres en este caso son tres tres fases diferentes en este caso yo voy a trazar una línea que va de los 500 hacia allá miren quede acá quede acá todo esto comparte la misma fase porque ojo todo de lo que hay debajo de esta línea o hasta esta línea mejor dicho hasta esta línea hasta los 910 de ahí hacia abajo el hierro tiene una fase que es una fase sólida es una fase sólida llamada sólido alfa una fase alfa esta fase alfa más adelante vamos a ver pero son cómo se estructura el hierro en esa etapa cómo se estructura su arreglo atómico al interior cómo se va organizando entonces tiene una estructura única a esa presión y a esa temperatura si nosotros decimos ah pero aumentemos la temperatura aumentemos ahora ahora profesor quiero conocer qué pasa a los 1000 grados celsius fase y usted podría decir profe en la misma fase sólida pero no ahora cambió a una fase sólida es otra es como que fuera otro material muchachos se comporta totalmente diferente es más quebradizo por decirlo de alguna manera con ese recuerdo yo le hago mención cuando usted templó cuando el profesor ahí calentó el material después lo enfrió rápidamente el material llegó hasta un momento a estar en una fase diferente de la fase que estaba temperatura ambiente siendo sólido nunca usted vio que se transformó en líquido esa barrita de acero plata nunca se transformó en líquido se puso más rojo pero llegó un momento en donde el profesor viene y lo enfría y ahí ¿qué pasó? no alcanzó a ordenarse estructuralmente no alcanzó a ordenarse estructuralmente este cambio de fase ¿por qué? porque estando a los mil grados celsius llegó aquí llegó acá ahí cambió de fase subió a la fase gamma está dentro de ese rango y si uno quisiera que volviese a sólido alfa yo no puedo llegar y cambiarlo rápidamente es muchachos por ejemplo cuando los soldadores que a usted les va a tocar más de alguna actividad de soldadura en su quehacer profesional cuando ya estén trabajando ustedes van a tener que ir a soldar y en alguna empresa la preocupación de estos procesos soldaduras son pero con normas y con procedimientos sumamente claros ellos vienen y ponen mantas calefactoras por ejemplo mantas calefactoras para en primer lugar calentar la pieza luego aplican la soldadura y luego que apliquen la soldadura les vuelven a poner mantas térmicas para mantener la temperatura a alto nivel pero en un largo tiempo van bajando la temperatura paulatinamente lentamente para que se vayan estructurando de manera ordenada esta fase porque si no si viene por ejemplo cuántas veces usted ha visto a soldadores que hacen rejas protecciones que están con un jarrito con agua se están soldando y le echan agüita ¿para qué? para poder tomarla y cambiar y poder seguir trabajando y soldar por otro lado pero eso le está haciendo un daño terrible al material porque lo va a dejar más frágil cuando yo apliqué soldadura sobrecalenté este material en alguna parte hasta se fundió llegamos hasta acá hasta lo líquido en alguna soldadura generamos ese cambio por ejemplo en un en un proceso soldadura llegamos llegamos hasta los casi 3000 grados celsius donde se transformó en líquido una parte específica y una parte local de su acero y si usted viene después le tira agua lo está enfriando de forma muy agresiva y no alcanza a llegar a su etapa alfa y estructuralmente queda muy frágil porque estas etapas que están hacia arriba son etapas más austeníticas que son duros pero son muy frágiles nosotros en la en la casa no nos preocupamos si el viejito nos moja porque tampoco hay una preocupación profesional de esa etapa pero está mal hecho y aparte que el impacto que tiene tampoco es tan grande si es una reja no más una reja tampoco pero ya para un estanque de combustible aquí o lo estanque y todos los equipos que están en ENAP yo vivo cerquito aquí de Benaventconcon que un proceso de soldadura quede con ese daño térmico y al interior pasan grandes presiones de vapor podría ocasionar un accidente catastrófico sería un accidente de envergadura gigante entonces los trabajos que se tienen que hacer ahí tienen que ser de forma ordenada cumpliendo ciertos protocolos y lo mismo ya se preocupan de esto y acá muchachos para seguir con este análisis si yo les digo mire si usted aumenta la la temperatura le sigue inyectando calor para que su bloque para que este bloquecito que era en el anterior había hecho un bloque que asociaba a este lingote de magnesio pero ahora vamos a hacer lingote de hierro acá llego aquí y después lo enfrio no va a haber grandes cambios va a seguir siendo resistente va a tener buena ductibilidad no va a ser frágil pero si usted llega acá y ahí lo toma a esta temperatura con algunos elementos obviamente metálicos para no dañarse se podría quitar fácilmente y así va a llegar después a una zona delta y se organiza estructuralmente los arreglos atómicos al interior se van reorganizando se van ordenando de diferente manera esa es una de las características principales que tiene el hierro el hierro tiene diferente comportamiento a medida que yo aumente la temperatura o la disminuya si yo hago que esta disminución de temperatura sea lentamente voy a volver a mi estado natural revenido normalizado por ejemplo pero si no hago violentamente como un templado ahí me puedo quedar con una parte de la estructura que tenía acá arriba la estructura gama y ahí tengo elementos que son más duros pero muy frágiles ¿por qué? porque es un material diferente como que fuese otro hierro aquí aquí tengo el el hierro uno y aquí tengo el hierro dos y son totalmente diferentes siendo que el mismo material ¿ah? ¿y por qué? porque tienen fases diferentes es como que usted pensara oye el hielo ¿por qué no tiene las mismas propiedades que el vapor? porque son fases diferentes es como mira el hielo yo te lo voy a tirar y a ti te va a doler porque te va a pegar el hielo en tu cuerpo y vaya a sentir el dolor ahora toma vapor y tíraselo a tu compañero y no le pasó nada ¿oy por qué? si era agua no son fases diferentes aquí lo mismo son dos elementos ¿ah? son dos comportamientos del mismo elemento totalmente diferentes entonces quédense con eso el día de hoy ¿no? y por el día de hoy es interesante que esto le haya quedado claro porque es la base de los próximos tres clases que vamos a tener que están asociadas a cómo se organizan y cómo se entienden estos diagramas ¿ya? de fase ¿ya? cómo se van estructurando ¿ya? estos elementos internamente y sobre todo cuando veamos el gráfico de hierro carbono ¿no? entonces muchachos por hoy día voy a dejar de grabar